Y tenemos que dar a conocer esta tragedia, y es que una adolescente de apenas 12 años de edad murió electrocutada en una localidad de Moca. Esto mientras ella manipulaba una tablet que estaba conectada. Sí, señores, esto es un riesgo. Esta recibió una descarga eléctrica cuando utilizaba esta tableta que estaba conectada y recibía carga eléctrica. Esto ocurrió en el sector La Manzana del municipio de Moca, en la provincia de Espaillat. La misma fue llevada a un centro asistencial, sin embargo falleció. Ha sido identificada como Gris Meiling Guzmán. Eso fue un problema que tiene la energía eléctrica. La niña fue a conectar una tablet y ahí pagó un alto voltaje y la entrecogió y la mató de una vez. ¿Ella conectó la tablet? Sí, un caso muy lamentable en esta comunidad. ¿Acostumbran a la luz tener el problema? Sí, tiene ese problema hace varios días o meses ya y ni siquiera uno se cansa de llamarlo y ni siquiera pueden pasar por aquí a ver de qué se trata. Me dicen que hubo otro muerto acá. Sí, hubo otro muerto, ya hace país de año de eso. Que le den la vuelta para acá a esto porque tienen meses en esto y no hacen nada. Ya van dos muertos, una allá arriba y otra ahí ella. Muy lamentable esta información y es bueno entonces que los padres mantengan bajo vigilancia a sus hijos y que les precisen justamente que cuando estos aparatos están conectados no deben ser manipulados. Pues una tragedia como esta pudo haberse evitado. Ojalá que estén muy pendientes y que incluso también los niños puedan asimilar esta información. Una tragedia que ha afectado a esta familia y a toda la localidad de Moca. Nuevamente pausamos, quédese en sintonía. Al regreso estaremos hablando de otros importantes temas.